Los casos COVID en el estado, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, 106 nuevos casos, es un número bajo en comparación con los números que venimos arrastrando, incluso de la semana pasada, que andaban rondando los 210-220 contagios por día. 114,400 casos acumulados, en este momento 881 pacientes hospitalizados, 133 conectados a ventilación mecánica y 6 personas han perdido la vida a consecuencia del virus en las últimas 24 horas.